Vale, pues tú puedes pagar. Dame el niño, el niño, el niño, el niño, el niño, el niño. Pues esto es una billetada loca, eh. A la gente que no sepa mucho el contexto, este mes voy 780.000 dólares arriba. La verdad, voy bastante, bueno, voy bastante, ¿no? En plan, es el mes que más positivo he ido en mi vida, de largo. Bueno, por ahora hemos metido 900 pavos, ha devuelto 94. Bastante bien. A ver, que un bono tendríamos que sacar, ¿no? Menos 2.000. Bueno, menos 3.000. Hombre, a ver, a ver. Menos 4.400, sin pagar ni un spin. Loco. Vale, es el bono pequeño este. Este tienes que escoger un sitio donde estallar una bomba. En una corporación, en una iglesia o en una escuela. En la escuela, obviamente. Y te puede pagar entre 25 y 500x. Pinta al 25, ¿verdad? Me cago en Dios. Bastante loco, ¿no? A ver, es que es terrorismo, tío. Que me ha pagado 2.000 pavos de 13.000. Es terrorismo puro, tío. Pin the win. Es el segundo mejor bono, pero joder. Tendría que pagar esto una barbaridad, tío. Tendría que pagar esto. No sé ni qué va a pasar aquí, la verdad. Lo jugué tres veces y yo no lo entendía. Ahí pone max win. Asumo que el max win no lo vamos a ver ninguno. Loco, no paga nunca. Es impresionante. 200 pavos ha pagado, tío. Es que me cago en Dios porque me he calentado así. Vale. Oh. Oh, los X-Ways solo hay uno por eso. Qué pena. Bueno, va pagando, va pagando, va pagando. ¿Y ese cáncer hace algo o no? ¿Sí? No sé. Hay veces que lo transforma y hay veces que no. No lo entiendo. Contraseña de la rafle. Ladrillos. Y tira otro wild al final y lo bustea, tío. Qué pereza. Biffy Spins otra vez. A ver, se lía uno, tío. Uno. Oh, hay el Nutsk aquí. Pam. Te mete el Nutsk ese y ya está. No combina nada, ¿no? Oh, sí. Mil pavos, bueno. ¡Ey! ¿Se ha pagado algo? Bueno. Estas lotes impresionantes. Estas lotes completamente impresionantes. La jugaremos en CashRow también, pero sin el modo rápido. No sé, sin el modo rápido no pagan. Los últimos hits que he pegado de 300.000 han sido todos con esto. No quiero no jugar esto, tío. Solo he hiteado con la mierda de esto, tío. ¿Sabéis? Es como que si algo funciona, ¿pa' qué cambiarlo? Uf. Qué susto, tío. Cada vez que hace eso, que hace pum. Digo, uy, 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 uy. Va. Hazlo otra vez. Big win. Biffiest Spins. No, ese no es. Pero no sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Alguno de estos puede liarla, seguro. Vale. Vale. B, B, B. 1.60. Eso no ha combinado uno. No. Oh, sí. 1.500. Bueno, no está mal. Tira el otro Wild. Pesado. Oh, 2.700. No tiene mucha variedad, ¿eh? Por eso el bono pequeño. No sé si me explico. Si hubiera combinado todo esto, habría sido unos billetes. ¿Vale? O esto puede pagar. Dame el niño. El niño, el niño, el niño, el niño, el niño. O esto es una billetada loca, 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 loca. Acaba de pagar 132.000, ¿verdad? Son 137.000. ¡137.000! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura de puta slot! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta slot? ¿Qué es esta slot? Chat, dais fe o no dais fe de lo que he hecho. He depositado 26.000 y he tirado 20.000 a la basura. He tirado 20.000 a la basura. Y aún así, hiteo de nuevo. 1.000 pavetes de free spins, Guillermo. Ahí está. ¡Bum! 500 para subs, 500 para viewers. Estamos otra vez de celebración. Bullastras, recordaros solamente que cada día estoy en vivo a las 8 horas española en Kik, regalando cada noche, si las cosas van bien, entre 1.500 y 10.000. Sin control. Dinero para todo el mundo. Así que espero veros por allí, ¿vale? Un besito y disfrutad del vídeo. ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¿Qué hacemos por eso, tío, con este saldo? ¿Le metemos chiche extrema o qué? Ugly sketch. Y esta. Vamos a doble slot a 50. Pam, pam. Vamos viendo. Chilling. Y a ver a dónde nos lleva la cosa, ¿no? ¡Qué locura, tío! En el bono pequeño, 140.000, tío. ¿Cuánto ha sido? ¿Cuánto X? 2.290. 2.200. Qué locura. ¿Vale? Buenísima. Dame en 5.000. Va, 5.000. Sé que no lo vas a tirar, pero va, dame un 5.000. Ah, un 5.000. De chill. 100, puta rata. Aquí me... No, no, no me lo llevo a tirar nunca. Bueno, 7.000 pavos. No está nada mal. Rojos. Va, puedes hitear algo más o no. Eres una puta cerda. Va. Bueno, no está mal, no está mal, no está mal, no está mal. 8.000 pavos. Ahí está, frescos. Free spins y offline points para todo el mundo. Y así vemos el bono, por lo menos. Molaría que tirara un upgrade, pero que lo tirara ahora, ¿sabes? Creo que te ha de tirar el KNC este a la derecha del todo. No combina nada, ¿no? Por lo menos. Oh, 1.600. No está mal. Las dos están busteando muchísimo. Pero bueno. Va de pasado, ¿eh? Algo paga aquí ya, ¿eh? 1.200. Está mal. Ojalá, ojalá otro hit, tío. Ojalá. Otro hit. Estoy metiéndole varianza extrema, ¿eh? Porque 100k más o menos los tenía asegurados. Si llego a hacerlo chill. Yo creo que... Muy mala suerte tendríamos que tener para no completar el Wager. Es que jugando no limit, geleo. Esto paga algo, ¿eh? Modos 400, ahí está. Esta no va a pagar más ya, por eso no. Oh, azules. Azules pagaba, ¿eh? Oh, 5 ladrillos, va. Unos free spins, unos offline points. Uno de esos. 4.200. Madre mía, tío. Lo que paga los símbolos decentes, ¿eh? Qué barbaridad. Ahí está, sí, señor. 91k. Y bueno, ahí está. Va, me gusta. Esto me está gustando más. Quizá teníamos que confiar un poco. El spot terrible. Completamente terrible. Completamente terrible el spot. Pero, si tira un interrogante aquí ahora... A ver si lía una o upgradea o algo, no sé. Esta puta slot no upgradea nunca, tío. ¡Va! ¡Interrogante! Loco, tírame un puto interrogante. Cáncer. Un pescador más no lo va a tirar. 800 pavos y al carré. 800 pavos y al carré. Rojos. O esto paga algo. Los rojos pagan muy bien. Ahí está, 1.500. Decente, va. ¿Cómo hemos dado 2.800 pavos hoy ya? What the fuck? Quedan para waguear 100.000 pavos. En plan, casi 100... Bueno, 100% seguro completamos el wager. La cuestión es que podemos completarlo con 20.000, que con 150.000, que con un millón, que con mil. Varianza extrema. Biffy Spins. Tío, cómo molaría que pusiera otra cosa que no fuera el Biffy Spins. Uno que no fuera el Biffy Spins. Aunque bueno, el Biffy Spins no se ha pagado antes 150.000. Yo quiero ver triple nuche. Pum, pum, pum. Muchos nuches has tirado. No ha servido nada, pero los has tirado. ¿Y cuánto paga? Oh, 2.000 pavetes. Loco, un bono que no sea el pequeño. Es lo único que pido. En cualquiera de las dos slots. ¿El bono medio? No pido el gordo. El gordo es obviamente carísimo en las dos slots. 70.000. Necesitamos hits. ¿Podríamos boostear? Boostear no. Pero estaría bien sacar algo de billete, tío. Bueno y bueno. Los dos a la vez. Pam, pam. Ahí está. A ver si hité a alguno de estos dos cabrones. Los dos a la vez. Sin control. Que no tenga ningún sentido. Uno paga. Uno de los dos paga, chat. Pues se va muy rápido. What the fuck? Esa de la... Siempre se buguea la mierda de Ullist. Vamos. Loco. Que pague uno, por lo menos, eh. Azul es aquí paga. Bueno, eso paga algo. Esto debe pagar 6.000 o así, ¿no? 600. Eso no ha gusteado completamente. Azul es... Wow, esto sí paga. Sí, claro. Creo que... Ah, vale. Nos lo ha upgradeado. 1.700. Vamos, haz algo. ¿Vale? Loco. Un 5. No, rata. Joder. Ah, puta rata. 60.000. 15% falta de Wager. Va, necesitamos un hit gordo ahora, eh. Va, perras. Hemos de hitear, eh, por eso. Si no... Pega una calentada loca con estas slots. Es que son muy duras, tío. Están muy bien para empezar el stream. Porque como la explotes, te pega una hostia como lo que me ha pegado. Está bien, ¿no? Si quieres ir agro y a ver si hiteas. Voy a haber completado. Acabo esto de spins, whatever. Oh, Madagun es un bono al final. 30k. Bueno, está bien, 30k. Even el stream, más o menos. ¿Imaginas que en este es el que hiteamos? Yo no me lo he imaginado tampoco. ¿Quién sabe, no? Puta madre, tío. Vamos a hacer un poco el hijo de puta. A 300 bet. Retíralo. Voy muy en positivo. No voy a perderlo todo. En plan... Voy a jugar mi 10k. Qué manera de quemar, 30k. Estamos chill.